Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el Wackass Chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca Gina Ulmos! Está siendo titulares Enrique en todas partes, y a muchos fanáticos de menudo, y los que hemos seguido toda la historia, ¿verdad?, de este icónico grupo, pues nos ha dejado con la boca abierta esta información. Roy Rosselló, Roy, como se le conoce a este integrante de menudo, aparece en una serie, ¿verdad?, que muchos de nosotros nos... De verdad que a mí me choqueó cuando leí el titular. Él va a hablar de este abuso sexual que sufrió de ni más ni menos que el padre de los hermanos Menéndez. ¿Tú te acuerdas de ese caso en 1996, que estos dos hermanos... Ay, tan feo que suena, pero asesinaron a sus padres adoptivos. Ellos constantemente decían que su padre había abusado sexualmente de ellos. Sin embargo, la fiscalía no quería tomar esa ruta. Nunca dejó que eso se pusiera como, digamos, una defensa para estos hermanos. Sin embargo, ahora después de todos estos años, casi 30, esta versión, esta declaración de Roy Rosselló podría cambiar el curso de esta estadía en la cárcel, porque los muchachos, bueno, que ya no son muchachos. ¿Y dónde está el vínculo, Gina? Porque yo nunca sabía que los hermanos Menéndez, que enfrentaron el juicio y demás, eso fue un escándalo aquí en Estados Unidos, se han hecho hasta películas acerca de los Menéndez Brothers, que como tú dices, asesinaron a sus padrastros, ¿no?, o sus padres adoptivos. Que entonces, que el padre adoptivo, que ahora ya, valga la redundancia, está muerto, ahora sale Roy Rosselló, ex menudo, para decir que este hombre abusó sexualmente de él. Resulta que. Cuando era menudo. Exacto, el papá de estos, de estos muchachos era obsesionado con el grupo menudo y tenía una relación con RCA, que viene siendo la, 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 la casa ligera. La casa ligera de menudo en ese entonces. Tenía un puesto muy alto en esta compañía y de alguna manera, que lo vamos a descubrir en una serie de Peacock, que sale el 2 de mayo, cuenta con 3 episodios y esto va a cambiar la historia de los hermanos Menéndez. Porque con este testimonio, podrían realmente quizás salir de la cárcel. It's incredible, sí, ambos están encarcelados. De por vida. De por vida, debido a este asesinato. Así es. Qué interesante y wow. Ok, so, Gina, he visto en las redes sociales, Camila Cabello y Shawn Mendes, sí, ¿regresaron o no? Mira, se dieron sus besotes en cochela. Y yo sé por qué, Xtreme dice, porque se dejaron ver en las redes sociales, en TikTok, abrazados, besándose. Y bueno, al otro día, yo creo que a Camila le dio la cruda moral. Nunca se han agarrado a besos, estando medio pasadones de tequila. Y al otro día dicen, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Nunca les ha pasado? Sí, borró cassette, eso es la canción de Maluma. Y Gina, ¿qué está pasando con Prince Royce? Sabemos que sigue hospitalizado en Chile, ¿sí o qué? Ya está mejor, le mandó un mensaje a sus fanáticos y sobre todo las gracias a la producción del show La Voz en Chile, porque esto sucedió en Chile. Le agradeció a los doctores, al hospital y a la producción que le tuvieran paciencia, pero que esto se le, nada, que es algo que salió de su control y que así suceden las cosas muchas veces y que, bueno, que iba a regresar al show próximo. Ha habido mucha preocupación, obviamente, porque él en su Instagram puso las fotos del hospitalizado, ahí en el hospital de Chile, pero lo que más llamaba la atención es esta foto de él. Sí, con toda la espalda roja. De ese rash completamente roja. Esa es tremenda reacción que ha tenido. Comió algo, fíjate, que si le vamos a preguntar al doctor Isa, ¿qué le pudo haber pasado, pobrecito de mi Prince Royce? Le mandamos un beso, ya sabes qué, sígueme en mis redes. Gino, vamos. Gino, vamos a preguntarle, ven para acá. Acá está, acá está. Vamos a aprovechar que está Moisés Issa aquí, el doctor. Mira para este rash, ¿qué pudiese haber provocado este tipo de rash, doctor, en la espalda de él? Eso es algo que comió. ¿Qué? Algo que comió. Hacer que se macuera. Es una reacción y le dio una urticaria. ¿Puede haber sido alguna mujer, alguna chilena que se comió? Tal vez un Chilean Seabas. No. Ah, exacto. Un pesadito chileno, eso sí. Gracias, doctor. Wow. Recupérate Royce, te deseamos todo lo mejor, qué feo eso. Ay, sí, para todos los detalles enriquesantos.com para que vean las fotos, ya están ahí. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo, tú puedes dejar este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo subo un video. Es gratis.